Todo el tiempo hay sectores que se creen con más derechos que otros o trabajan para estas sociedades que como no pueden ocupar todo el tiempo los demás territorios, dejan empleados muy bien pagos y que parecen los dueños de las cosas, que defienden los intereses de ellos y que todo el tiempo nos están metiendo la mano en el producto bruto que nosotros juntamos a fin de año. Los tipos dicen, hay que tenerlos a estos convencidos de que está bien que nos den la plata a nosotros. Entonces los tipos ponen una radio, ponen una propagadora, un diario que dice, está muy bien visto lo que ha hecho esta sociedad de reconocer los derechos legítimos de los tipos que vinieron a decir que eran los dueños de la tierra. Muy bien esta sociedad que le pagó el 30% a los verdaderos y legítimos dueños de la tierra, porque de esa manera todas las comunidades del mundo nos van a ver como gente civilizada, un pueblo de paz, armonioso y que reconoce los derechos de los otros. Y entonces entre el programa de televisión, el diario, que se yo, nos convencen de que está bien que nos roben, porque de esa manera nosotros estamos más valorados por los demás, considerados por los demás. Ese es el proceso y la utilidad de los medios y esa es la cuestión del poder central y esa es la cuestión política. Cuando empieza el reparto del producto bruto que nosotros generamos trabajando, empieza la política. Y cuando empieza la política y tenemos que dividir la plata, empiezan los medios de comunicación a convencernos de que la plata mejor que se la lleven los blancos, lindos y rubios, y no que nos la queremos nosotros que somos unos negros de cuarta y que estamos acá para trabajar y servir y no para reclamar derechos. Lo importante de los medios es que o funcionan para defender a los dueños del poder o funcionan para defender los intereses del pueblo. Y esta es la cuestión. Por eso la cuestión de los medios es una cuestión de poder. O los medios sirven a los dueños del poder, que en general son los dueños del dinero y son los dueños del derecho y son los dueños de las palabras o sirven a los intereses del pueblo.